¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ahí viene! ¡100 metros! ¡100 metros! ¡100 metros! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, más, más! ¡Venga David! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, tíralo! ¡Apégate aquí! ¡Apégate! ¡Venga, aquí! ¡Juntitos todos! Aquí, aquí, este es Blas, ¿no? Y aquí viene André, míralo. ¡Ah, no! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, volve! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Venga, André! ¡Venga, venga! ¡Volve a trabajar! ¡Venga! ¡Venga, ahí que no se le more! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 V代οι los ¡Venga, venga, venga! Los más duros, venga, venga, venga Nuestros participantes Venga, 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 venga Todos ellos Muy bien, pasamos, 160 En este caso Los más duros Los más duros El más duros También en estas posiciones Venga, 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 venga Venga, venga, venga Nuestros más duros Los más duros Los más duros Seis llegaron a los 5, 6 años Hasta el final todos Los ciclistas del Corital Una como la del día de hoy Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y también son campeones de San Vicente Racer Del grupo de Correón López Un aplauso para el 2.45 Alejandro Roberto Y los alicantinos de San Vicente Racer Abraham García Ahí vemos Un provincial Raúl García ¡Venga, venga, 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 venga Venga, 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 chicos Ánimo! Pasó el final, venga Dos ciclistas El mismo día pasamos por Mer Las más del P Y venga, venga, venga La primera de las chicas La primera de las gremias Con el 225 ¡Fuerto! ¡Fuerto! Los de ellos somos de ciclistas Del restaurante Fatio Team Calpe Que se levanta sobre su bicicleta Es el dorsal número 8 Jorge Soler Del restaurante Fatio Team Calpe Y un catalán de 3 Sabadell Con el 163 Ruchler Boyce Otra chica en Aemos Del Corio Cal Buena carrera para ella En segunda posición Y haciéndolo muy, pero que muy bien Con el 201 Susana Pérez Del Corio Cal Más participantes Del Grupo Deportivo Quien es Canga El dorsal número 90 Martín Gil Juan Juliano Del Pinto De forma escalonada Ahí lo vemos haciendo Ese es Algunos de ellos Para suavizar esa tensión Fíjense El club ciclista de Cervera El maestro de ellos Que viene para ir detrás Y en este caso Punto final De la decimopuerta Copa de producción Caretes Miguel Mandrulla Ahí lo vemos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga para los chicos Del Grupo Deportivo Yopis Y los chicos Llegados desde FIBA Real También en conjunto Manchego Venga Venga, 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 venga Ahí vemos El joven Competitivo Castellonense Miguel Camarga Del frutti Pisa de Cervera Del Maestre Más participantes La nueva buena Para todos ellos Ahí vemos El grupo deportivo Jiménez Camba El dorsal 88 Vamos a ver Si ha logrado Alcanzar el triunfo final Vamos a ver De momento Sería El triunfo parcial de etapa Y además Porta El mayor verde En regularidad Que esperamos Que pueda también Conservar Los participantes Son el 103 Cristian Juárez Cristian Juárez Estas A esas alturas Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Alicantino Del grupo deportivo Yopis Venga, venga Vengas Al final Y haciendo Sergio Sánchez Al final Al final Muy bien Campeona Con el dorsal Con el dorsal 208 Sala Monillo Del Corio Car Venga, venga, venga Venga, venga Venga Mayemina Del club ciclista De Cervera del Maestre Venga Nerea Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ánimo Hasta el final Muy bien Como una auténtica Zabata Nerea Fortera Del club ciclista De Cervera del Maestre Y en este caso Una ciclista de Cantina Del club ciclista Y en este caso Venga 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 Sal final Campeona Venga Muchos ánimos Venga 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 Ideas Venga 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 Bng Las nuevas volantes y Matías Gornalz y para Miguel Vector Acevedo, para Juan Miguel Matías Gornalz y José González, compañero de desempeño, fue hermoso, mucha calidad, nuestra señora Rodríguez de Yuskó, y Ben Fernández, presidente del futbolista, Diego Arrugia.